Hola, ¿qué tal amigos? Soy Alberto Salles. Bienvenidos a Hablamos Español. Hoy quiero hacer una lección especial, una lección para los debutantes, para quienes empiezan a estudiar el español. Y esta vez nos vamos a abocar, nos vamos a dedicar a hablar de la pronunciación de las vocales. Las vocales en el español tienen la facilidad dentro de la pronunciación de que se pronuncian siempre de una sola manera. Las vocales son cinco y se pronuncian de la siguiente manera. Escuchen. A, E, I, O, U. A como casa, papá. E como mesa, peso. I como libro, limón. O como sol o moto. U como luna y luz. Ahora, algunos detalles de la pronunciación. Yo doy detalles prácticos. Este no es un curso de fonética. Estos detalles ustedes tienen que tener en cuenta cuando pronuncien las vocales. La A se pronuncia con la boca bien abierta y los labios estirados. La E se cierra un poco la boca y los labios permanecen estirados. E, mesa, mesa, e, I, enseguida la I con los labios todavía más cerrados pero estirados. Esas tres vocales tienen casi una secuencia de pronunciación, es decir, de abertura de la manera como se coloca la boca. Las otras dos vocales necesitan que la boca, los labios estén de forma de círculo, de un redondo. Escuchen, o, los labios están redondos y un poco cerrados, o, y para la U, la boca se cierra un poco más y los labios permanecen redondos, u, u, o, u. Esa es la pronunciación de estas dos, sol, con la O, sol, moto, y con la U, ya decía, la boca bien cerrada y permanece redonda, u, como luna y luz. Ahora bien, las vocales también se conocen como vocales fuertes y vocales débiles. Las vocales fuertes son A, E y O, y las débiles van a ser la I y la U. Estas son las vocales fuertes, A, E, O, y las vocales débiles, I y U. Eso es importante para el siguiente paso de la pronunciación. En el español se distinguen dos maneras de pronunciar cuando las vocales van juntas. Una se llama el diptongo y otra el I y A. Parece difícil, sin embargo, el diptongo es la unión de una vocal fuerte, A, con una débil. Y el diptongo son vocales juntas que forman una sola sílaba. Aquí yo lo he puesto en azul. Vean, una sola sílaba. Una, una sola sílaba, una sola sílaba, una sola sílaba, una sola sílaba. En esta palabra hay dos sílabas. En esta, tres sílabas. En esta, dos. En esta, dos. Y en esta, una, dos, tres. Tres sílabas, cuatro sílabas. Entonces, el diptongo une dos vocales que forman una sola sílaba. Y si forman una sola sílaba, es que se pronuncian de un solo golpe. Aire, Europa, Ciudad, Cielo, Secretaria. Ya, vean, en un solo golpe, no se realiza una separación. Cuando digo en un solo golpe, se deben pronunciar casi juntas. Aire, Europa, Ciudad, Cielo, Secretaria. Como lo escucharon, es en una sola pronunciación, sin tener una separación. Ahora, el hiato son vocales vecinas, pero en sílabas separadas. Y aquí, para distinguir, he puesto las dos vocales en diferente color para ver que son sílabas separadas. En poeta, aquí hay tres sílabas. Aquí hay una, dos, tres, cuatro, cinco. Aquí hay una, dos, tres sílabas. Aquí dos sílabas. Y aquí, vean, una, dos, tres, cuatro, cinco. Y ahora, veamos la pronunciación. Poeta, zoológico, sandía, feo, secretaría. Aquí, en este caso, hay una vocal débil y una fuerte. Pero no se pronuncia en un solo golpe, como en el diptongo. La acentuación, la tilde, hace la diferencia. Entonces, se pronuncia sandía. No se pronuncia sandía. Si se pronunciaría sandía, en ese caso, estuviera pronunciando como diptongo. Aquí, hago diferencia de sílabas diferentes y me ayudo de la tilde, del acento. Sandía. Aquí hay tres sílabas. Este es un ejemplo para que se vea claramente cuándo es un diptongo y cuándo es un hiato. Aquí hemos dicho secretaria. La secretaria, en un solo golpe, la última sílaba, una, dos, tres, cuatro sílabas. Secretaria. La secretaria es la persona que se ocupa de la oficina que se llama la secretaría. Ah, la secretaría. Cuando divido y presento dos sílabas, entonces cambia de significado y también cambia el número de sílabas. Entonces, aquí está. Uno, dos, tres, cuatro, cinco sílabas. Una misma palabra, que parece la misma, tiene diferentes sílabas por el uso de la tilde. Entonces, está dando otro significado. Cuatro sílabas. Secretaria, la persona que se ocupa, de la secretaría. La secretaría es la oficina, el despacho donde trabaja la secretaria. Secretaria, secretaría. Y ahí vemos cuatro sílabas, cinco sílabas. Aquí está un diptongo, aquí hay un hiato. Esas son las principales observaciones que se pueden hacer en cuanto a la pronunciación de las vocales. Para terminar, vamos a hacer una síntesis. En el español hay cinco vocales. Estas vocales se pronuncian siempre de la misma manera. A, E, I, O, U. También se distingue en el español las vocales fuertes. A, E, O. Y las vocales débiles. I, U. Las vocales fuertes y débiles, cuando se van juntas, tienen dos maneras de pronunciarse. Si es un diptongo, entonces se pronuncia de una sola vez. Un diptongo normalmente es la unión de una vocal fuerte a con una vocal débil, como aquí, aire. O dos vocales débiles. Ciudad y vocal débil, U, vocal débil. En cambio, el hiato son dos vocales juntas que van en una palabra, pero que corresponden a fonemas diferentes, es decir, a sílabas diferentes. En el hiato puede haber dos vocales fuertes, y como son fuertes, cada una se pronuncia como una sola sílaba. Aquí, poeta, zoológico, feo. Cada vocal, si bien van vecinas, corresponden a sílabas diferentes. Aquí, ya lo decía, hay dos vocales fuertes. Entonces, se pronuncian de manera separada. Y aquí, cuando una vocal es débil con una fuerte, si es un hiato, tiene que haber una tilde. Y bien, esas son las observaciones que se tienen que hacer cuando se pronuncian las vocales en el español. Como vemos, entre el diptongo y el hiato, hay solamente esa diferencia. Son vocales que van juntas, pero que pueden pertenecer a una sola sílaba, si es un diptongo, o que son sílabas diferentes, como el hiato. Y aquí, las palabras poeta, aire, en una sola sílaba. Poeta y tres sílabas para completar la palabra. No les digo otra cosa. Gracias por ver el canal, gracias por seguir, gracias por suscribirse, y les espero en una próxima emisión. ¡Adiós!